Estuve en la lista negra de cienero Y yo estoy de fiesta en negro, ni lo espero 24-7 haciendo lo que te botamos sin progreso Cero detalles, nunca quieto Estuve en la lista negra de cienero Y yo estoy de fiesta en negro, ni lo espero 24-7 haciendo lo que te botamos sin progreso Cero detalles, nunca quieto Yo estoy 20, estamos fuerte, sin ensayunas saco el doble So for 20, está caliente, si digo la verdad se esconde Baby, si digo la verdad se esconde Ganamos hasta de rebote, tanto flow parece un rebrote Pude nigga, sale y pide un shitoni Usa un shitatomi, atrevida con su outfit Le gusta mi chamba, Tommy Le gusta mi chamba, Tommy Ella cree yo soy su Tommy Ella cree que soy iconi Que conmigo vive honey Con su culo su historia Baby, this is no shit My flow que es my shit Un ribete o T-Rolli Como el pipi, con su magic club Yeah La mil y una como Tony El final ya me lo se Mientras hablando con mi homie Arreglando pa' tener La mil y una como Tony El final ya me lo se Mientras hablando con mi homie Arreglando pa' tener Negro no lo vas a tener Lo vas a tener que entender Estuve en la lista Estuve en la lista Estuve en la lista Estuve en la lista negra De ese negro Y yo estoy de fiesta negro Ni lo espero 24-7-A Haciendo lo que devotamos En progreso Cero detalles Nunca quietos Estuve en la lista Negra De ese negro Y yo estoy de fiesta negro Ni lo espero 24-7-A Haciendo lo que devotamos En progreso Cero detalles Nunca quietos Dónde Certificado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O O